hola chicos como están espero que estén todos muy bien bueno hoy tenemos un vídeo muy especial y la verdad que quiero que este vídeo esté grabado en aquí en el canal porque me van a decir porque éste es la última batalla que utilizo el emblema del clan azteca así es me fui del clan no me fui por nada negativo nada nada por el estilo solamente que soy uno de los pilotos que me gusta estar en varios clanes me gusta cambiar la atmósfera me gusta conocer nuevas personas y esas cositas este nada malo así que tranquilos así que voy a dejarla ir de clan para que puedan entrar si quieren entrar en ese clan es re buena onda son una verdadera familia y la verdad que son unos genios si tienen canal porque no sé si tienen canal de youtube el clan ya que hace mucho tiempo me fui y la verdad que la última vez que hablé con ellos creo que iban a tener un canal de youtube para subir las partidas de escuadrón y todo eso este voy a comentarlo también aquí en la descripción ese enlace y tal así que un saludo a todos de azteca ahora que son unos genios este vamos a comenzar con este vídeo hace tiempo quería hablar sobre esto como muchos ya saben mi meta antes que nada yo era un piloto que era competitivo muy pero muy competitivo me gustaba ganar siempre estaba los viejos este pilotos los viejos este suscriptores que me siguen mucho me conocen en esa estapa y subía a liga campeón esa era mi meta estar en liga campeón y me pasó que vi lo que era campeón y no es la gran cosa más se podría decir que la liga campeón es una liga que tenés que tener lo último en lo último en langar y en lo máximo nivel y estamos hablando que war robot tiene cada dos meses una actualización que obviamente los play to win y obtienen lo último lo último y lo sube a lo último nivel ojo no digo que el juego está mal pero sí que si sos competitivo a no tener lo último de lo último que empieza a tener esa no tenés esa motivación como tenés en otras ligas estamos hablando del día que puede jugar normalmente con un nivel avanzado y esto es hasta ver chicos esto es hasta que pixonic arregle bien los servidores o que haga lo que tienen que hacer para separar lo que es más importante hoy en día que es el mk2 que lo que hace la diferencia en los andales porque no puede ser que el día campeón haya hangares de nivel 9 nivel 10 nivel 11 nivel 12 mk1 y también mk2 a nivel 2 y hay hay mucha diferencia hay mucha diferencia y tiene que arreglar esa cosita para que no suceda eso y está es eso solamente no tirando ni palo ni nada palestino porque el juego en sí como es el juego esté impecable pero no es un juego hoy en día que pueda decir que es sea para pilotos competitivos porque no a ver hay muchos youtubers que ha puesto que se fueron porque a ver que le pusieron mucho a mucho 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 en sí mucho tiempo mucha alma mucha competición y la verdad que el juego te come si vos te le ponen mucho este competición en el juego te come terriblemente es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado en eso y está yo lo que puedo decir a ustedes que se diviertan que no hagan otra cosa que divertirse la pasen súper bien no importa en qué liga estén jueguen diviertas en yo voy a hacer exactamente lo mismo no me va a importar mucho en qué liga voy a estar solamente me voy a divertir este si subo al día campeón subo al día campeón si no bajo a maestro también me divierto el maestro ojo no estoy hablando de farmeo estamos hablando de jugar si se pierde se pierde si se gana se gana pero se divierte y eso es lo más importante de este juego está es un juego solamente hay que divertirse este son cosas que pasan se pierde se gana se sube se baja y bueno chicos siempre me despido y espero que este consejo él lo agarre porque la verdad que es un consejo de los grandes porque se van a cansar háganme canso que diviértanse este ya este juego no es un juego competitivo ya este es un juego que es de diversión más que nada de pasarla bien pasarla con sus amigos este si juegan a war robots si no busquen a clanes que sean una gran familia como yo siempre y tuve la suerte de conseguir este clanes que te acogen como no sé cómo te puedo decir son unos grandes todos los clanes que estuve y bueno eso es lo que yo puedo decirles a ustedes que si diviertan que si diviertan pila en este juego que es divertido ahora si ustedes piensan con la competición y todo eso se pasa un poco de aburrimiento y bueno chicos como siempre me despido con un fuerte abrazo nos vemos en el próximo vídeo chau chau asteca y bueno nos vemos en el próximo vídeo bye bye adiós hasta luego chau chau